Temporada de incendios y ni para cuando llueva. Se mantienen tres incendios forestales activos en el estado de Puebla. Uno en el municipio de Iztacamaxtitlán, que ya está controlado en Libres y en Tetela de Ocampo. También se han detectado fuegos forestales que están en combate a esta hora. La Secretaría de Gobernación y Protección Civil, así como bomberos, son los que monitorean de manera sistemática zonas boscosas para detectar y para tratar de controlar el fuego, para evitar que se vaya a salir de control.